Orgullo de San Joaquín y de todos los paraguayos Un verdugo ha nacido, Iván Lebañeteté Nelson Aedo Valdés, de Cojaegi Naupeba De compatriota, mi hermano, Anderejele Hoy me nepau y gaite, de senderujan hermanos Enterones con pueblanos, un pechante de abeí Y bateremos mimi, la bandera paraguaya De la lejana Alemania, oh mi raza guaraní De la lejana Alemania, oh mi raza guaraní Ababendo huero viay Veo una brillante estrella En la olvidada campiña O u gaweweweyu U pepeja tarendú A ipo ya y por el cielo Animboraje de oro ñan de yarambu Del son a Edo Valdés Dera y Juningo la gente Nuestra reliquia viviente Pa Evo e Indereje Hoy me picona cae Dero azar señorico O me endebe el prestigio O neko uha kueha e